hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con otro gameplay de 7 days to die bien y nos quedamos cuando estábamos en la casa habíamos regresado pasamos la noche la noche del 11 muy bien tenemos algunos componentes que hemos hecho son las 14 yo creo que vamos a pasar aquí otra vez a otra noche pero antes que nada quiero salir porque me preocupa para el día siguiente necesito yo quiero irme ya a la al hospital pero para irme al hospital necesito tener algunas cosas hechas ok ese punto rojo no sé lo que es este quisiera tratar de buscar más objetos que estén por allí importantes que me sirvan herramientas este déjame ver el mapa un momento porque tengo esto lleno no puede ser tira esto no tira este yo no sé por qué salgo con esto lleno tengo buscar animales para tratar de hacer la pues mira el bicho ahí la como se llama la forja esta toma porque al animal no le puedo hacer así y matarlo ha muerto no ahí no pero ahora en la cabeza falla un poco la la parte de apuntar con esto del mando a mí se me complica mucho creo que le he volado la cabeza creo que le he volado la cabeza vamos a ver que tiene que tiene ah mira botellitas me interesa buscar medicamentos y todo eso pero estoy saliendo con esto lleno y no me gusta esto vamos a hacer esto aquí y el mapa había hecho yo un puesto aquí de unas ciudades o algo ves hacia la carretera esta carretera vamos a ver a ver vamos a conseguir lo de la yuca para hacer bebidas aquí hay otro bueno ahora no quiero pelear no puedo perder el tiempo peleando así que vamos a ver porque por aquí había un sitio muy interesante para hacer una base aquí donde están estos coches que lo conseguimos ayer mira un conejito un conejito vale por aquí creo que estaba esa base la base está mira por aquí hay algo también aquí al fondo o es allí donde estaba yo no lo sé pero necesito buscar medicamentos cosas y por supuesto cazar pero aquí si no me meto dentro no voy a cazar nada y por supuesto me da mucho miedo meterme aquí dentro es temprano todavía pero me salta la alarma que si estamos haciendo el mantenimiento de los servidores a ver mira hay un bicho ahí menos mal que hasta ahora no son agresivos pero son las 16 mira el conejito pudiera cazarlo no tengo munición y las municiones ¿dónde se metió? ahí está bueno mira los huevitos ya los huevitos si me sirven ahora los huevitos si que me sirven a ver que hay en esta casa no sé si esta la he revisado ya quizás sí pues parece que no porque esto no lo he revisado ok vamos a ver no no lo he revisado bueno entramos y no veo nada nada a ese punto y arriba no creo que haya nada son las 5 todavía tengo tiempo a ver si consigo más huevitos ahora que estoy haciendo huevos perfecto el mapa me indica que voy bien creo que vamos hacia el hospital no estoy muy seguro pero ojalá que me dé tiempo de regresar uh mira un gordo un gordo y solo 5 no sé si me da tiempo señores tengo miedo y voy a regresar voy a regresar a la casita la casa está la casa está por allí la casa dónde está la casa está por aquí vale venga vamos empiezo a sentir calor esto va a estar chungo porque a mí el calor no me gusta a ver el agua bien otra ok nos vamos algo me dice que por aquí ya he pasado mira estas botellas me vienen a mí bastante bien porque las podemos llenar uy bueno qué pasa pues bien mira más botellas perfecto vámonos ya me da igual los demás me da igual lo demás hay que pasar esa agua ese riachuelo parece que sí bueno se va a ayudar a refrescarme un poco así que vamos un poco profundo esto pero que me baje la temperatura me interesa no me quiero morir otra vez y ya son las seis menos que empecé a regresar ya 112 ahora me sube 113 ¿qué es esto? a ver si te refresca un poco 112 bueno, bueno, tranquilo no te abones 110 bueno, está mejor 110 está mejor de todas maneras es tarde son las seis quiero poner pinchos más pinchos porque no quiero aunque anoche no pasé peligro pero vamos bien vamos bien lo malo es la temperatura que puedo morir y eso no me gusta y a la casa estamos bueno, vamos cogiendo un poquito de yuca a ver si hay huevos ahora quiero huevos como tengo tantas flechas ahora lo que quiero son huevos oh, ya empieza a quejarse bueno vamos dirección a la casa vamos a pasar ahora por pleno desierto que esto es caliente vamos a reposar un poco 120 grados ya otra vez ya empezamos me tiembla el mando es que ya empieza mal empieza mal cuando le sube la temperatura y sin medicamentos me dirás a ver, ¿qué dice esto? insolación nada más y la vida me está bajando no tengo medicamentos que ese es un problema eso es lo malo de vivir aquí tengo que mudarme pero claro he tenido que salir son las 7 bueno, me da tiempo de llegar a casa me da tiempo vamos bien creo bueno, al menos la casa se ve grandecita arriba de la brújula 31 de vida es que si por más que descanse no quiero malgastar el agua tampoco quiero morir claro vamos allá no sé dónde es 7 faltan 3 horas estamos lejos yo creo que vamos a morir otra vez esto es una pesadilla de verdad me están muriendo cada rato por el calor ya paso de esto de verdad ahí está la casa venga Alex está ahí esa bolsa allí no me suena no sé si es una mochila son las 7 no sé si esto es una mochila o qué es será una mochila vía vieja mochila erosionada creo que tiene ahí de especial estamos llegando yo creo que no me voy a morir de todas maneras es cierto que la vida me está bajando estrepitosamente 15 14 esto va para abajo menos mal que la casa está ahí mismo venga sube 14 13 13 uff es que si muero muero en la casa por lo menos pero voy a cerrar con pinchos empieza la lluvia la lluvia caliente creo que es una lluvia de fuego porque siempre estoy quemando increíblemente vamos a ver vamos a ver si ponemos unos pinchitos vamos a poner unos pinchitos por aquí si vienen por aquí por la carretera aunque voy a morir ya uy que rabia me da va a morir señores yo creo que llegué a entrar a la casa si quiero si me raspo aquí y te digo a lo menos por los pinchos hay que proteger un poco aquí muero solamente con rozarlos con mirarlos ya no voy a morir vida 2 y no me muerto tal parece que me estoy refrescando un poquito no conseguí cuero señores eso si es malo 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 a ver que puedo bajar aquí tampoco tengo más madera un poco lioso a ver uy esto lo dejé encendido yo vamos a ver agua embotellada puedo hacer agua embotellada parece que no parece que no porque no tengo agua turbia yo pensé que tenía agua turbia mira pude haber cogido agua en el río y no cogí vamos a hacer los huevitos cocidos la vida la sigo teniendo en dos no me sube no me sube a ver dejamos la tierrita vamos a dejar las plumas aquí que no me hacen falta ahora hey tengo el pantalón esto que es semilla de ace unas bachelas necesito creo vamos a apagar esto para ver si me acabe ok he conseguido unas recetas y tengo que ver si me funciona no sé si cerré arriba voy a subir a ver pero aquí esto me incomoda que no puedo subir a ver con la pala con la pala vamos ok vamos ok ya me puedo levantar todavía no mira como va pero bueno me estoy subiendo levemente la escalera está aquí vamos arriba conseguimos aquí ok ok aquí pues aquí aquí mira estas las pieles esto creo que lo puedo convertir ¿no? igual que esto la patata creo que no se me sirve para la semilla esto que es plomo bueno esto y esto lo puedo esto para allá eso tierra fértil eso también medicamentos no tengo y aquí está vacío bueno pues nada ahí está mi cama ¿qué saco a dormir? vale pero quiero volver a poner allí ok ahí quiero despertar vamos a cerrar aquí yo creo que no voy a poder cerrar aquí ¿verdad? vamos a ver ya se ok yo creo que sigo muy bien y ahora acabar bueno señores voy a pasar otra noche si pasa algo pues vuelvo a a la conexión y si no pues vuelvo al día siguiente hasta ahora bueno continuamos y este día otra vez no ha pasado nada que yo sepa así que vamos a intentar es escapar aquí ahora que es de día voy a buscar materiales refugio medicina ya como veis la vida la tengo bastante baja y estos materiales que tengo bueno ah le está dando lo que no era va encima de eso venga vamos ok a ver venga vamos 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 no quiero perder tiempo porque es muy difícil el calor que hace aquí es increíble a ver el mapa el mapa yo quiero ir aquí pero para ir allí y no atravesar esto de hoy por la carretera es complicado es complicado es complicado así que bueno vamos hacia hacia allá no tengo vida como veis ah bueno y tengo que buscar también animales claro ok vámonos vámonos y a buscar también animales con los huevitos pues hice comida me llevo todo porque no sé que me puedo topar de hecho me llevo hasta una a ver si me traje la fogata sí me traje una fogata y una olla por si acaso pero como os digo no tengo vida estoy ya cansado de estar muriendo del calor otra vez nivel 2 esto de verdad de verdad me está rompiendo la paciencia es muy fuerte esto es que si termino de no moverme esta zona pues es peor lo voy a morir lo malo es que me voy a morir pero voy cogiendo materiales porque ahora vengo y los recojo vale rápidamente vengo con el con el nada vengo desnudo a buscarlo ay bueno señores lo mismo vuelvo a ir a buscar otro sitio y cuando llegue aquí en la cama y cuando llegue al sitio pues al sitio que quiero llegar como objetivo retomo la conexión hasta ahora bien he conseguido una base que no me disgusta para nada y voy a intentar tomarla para mí vamos a ver si puedo entrar primero que nada vamos a poner esto aquí a ver si yo puedo entrar esa la puse mal esa la puse mal uy toma con toda la cabeza y toma y toma ahora sí ahora sí ¿dónde están los otros? yo sé que hay varios pero se lo están a ver a ver a míralos bueno a ver si me puedo quedar con esta no sé si tengo alguien atrás es una mala señal porque no me queda normalmente se levantan dos veces normalmente y a veces dándole incluso en la cabeza a ver si me da algo bueno bueno porquería pero se la quitamos aunque quizás la necesite bueno como dije tengo que intentar escapar vamos uh uh ¿por qué me pincha? ah aquí está el alambre claro Alex hay alambre ahí está el alambre justo allí estaba toma y ok a ver si ahora lo maté que me quiero ver si me quedo con algo ah mira aquí bien 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 que hay material aquí hay material según parece sí ahí le vamos a dar ahí en en ah no es una tía bueno pues ahí lo siento pero así es la vida mira toma y otro por si acaso no me gusta dejar el trabajo medias uh allá hay otro vale venga a ver esto sería aquí vamos a cerrar ok vamos a cerrar ahí después espera vamos a ver primero que tiene que tiene que se lo quede ahí vamos a dejarlo ahí venga vámonos ok a ver que hay aquí aquí pero es lo que yo quería conseguir un sitio incluso donde alojarme porque explotó eso porque explotó porque explotó no está ahí y todo pero no paran de venir vamos a ver vamos a ver si puedo tapar aquí ahí no puedo tapar pero aquí sí puedo vale luego tendré que regresar a la otra base a recoger mis cosas uy pero mira a ver a ver a ver que hay aquí va nada ok es que esto lo quiero matar quiero matar a ver bueno bueno esto sí parece que lo quiero vale y vamos a montar adentro nuestra base subterránea lo tengo que hacer subterránea mira esto parece que está bueno vamos a ver vamos a cerrar aquí un poco ok vamos a dejarlo así por ahora y aquí uy en supermercado es esto esto abre no a ver bloqueado vamos a partirla a ver bueno bueno parece que hemos conseguido la base que quiero de repente no es la perfecta pero es una base señores y es mejor que la la otra donde estaba porque la otra estaba de verdad a ver vamos a cerrar aquí vamos a cerrar por fuera perfecto tengo que regresar a la otra base lógico ay cuidado que no era cuidado que no era ok a ver que hay aquí nada vamos a dejar como depósito algunas cosas vamos a guardar aquí esto ok y esto vamos a dejar algunas cosas son las 12 del mediodía hey que es esto para el de cristal bueno mira para el de cristal vamos a guardarlo aquí aquí no vamos a guardarlo aquí para el de cristal ok y aquí esto tiene olla no vale pues le ponemos la olla le ponemos esto le ponemos esto y ya está listo mira para cocinar que no tengo nada para cocinar también ¿verdad? alcohol un bolso con cosas mira plata de comida este bolso lo voy a destruir para que no me confunda bolsa de basura ¿qué es esto? se meñota de algodón bueno mira esto estoy contento he conseguido cosas uy 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 hay que repararlo ya hay que repararlo ya ahí estaba bien no se puede pues entonces aquí si me vierais yo estoy echándome hacia atrás vamos a quitar esto ok recogemos el hierro no me cabe no puede ser no puede ser aquí puedo poner algo no aquí con esto aquí de la aloe vera vamos hay que cerrar rápidamente ok ok hay hierro hombre me viene muy bien necesito mucha madera otra vez ok y aquí podemos cerrar aquí si a ver venga va a ser difícil porque tengo que cavar solo una casi tengo que hacer un hueco porque no quiero permanecer aquí dentro aquí dentro me pueden matar aunque tampoco tan solo voy por la noche 13 mira afuera hay algo como cables o algo eh bueno vamos a ver ah no esto lo puedo quitar bien esto lo puedo quitar bueno aquí como veis hay cosas caja registradora vamos a las cositas que están ahí el archivo hay un cadáver balas que bueno no puedo tomarlas son de 10 milímetros vamos a jalarlo ahí no puedo recoger la silla ay esto si que es interesante esto si que es interesante vamos a la camiseta allí porque esto es muy interesante miro que me he conseguido la receta de la ballesta esto es importantísimo y a ver como la podemos hacer a ver si ya puedo no creo no creo no voy a mentir pero si la puedo hacer es una pasada de arma para la fragua no traje nada de verdad que soy un desastre ¿eh? vaya esta que me falta cuero hierro forjado claro ¿qué me pasa a mí? ¿tengo calor? vale ¿tú que me vas a dar? dame esto y te mueres ok dispensador nada por aquí nada este quiero matarlo por si acaso con esto vale esto pues lo puse yo ¿no? esto está cerrado tengo mucho miedo ¡hey! hoyas las hoyas sé que vienen bien que dejamos ahí las plumitas por ahora las hoyas me vienen muy bien las hoyas me vienen bien para ponerlas aquí aunque no tengo nada todavía porque estoy temblando estoy temblando ¿por qué? por el calor aquí también hace calor estoy tratando de escapar del calor esa abertura aquí no me gusta esta abertura aquí no me gusta a ver ¿qué es esto? ok 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 vamos a ver vamos a tapar esto oh la verdad es que no es que soy torpe ¿eh? con este Alex ok esto tiene algo tengo calor otra vez mucho por cierto bueno hay que cavar señores ¿y esto no lo hago ya? no me entra la olla vale no calor bebe aquí en la sexta vamos a meter esto ok ahora sí cogemos la olla y la ponemos aquí yo creo que me voy a morir no me quiero morir aquí no me traje la bolsa no puede ser Alex no te he traído la bolsa tronco no no puede ser esto a ver ¿cómo puedo hacer una? rápido 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 y no tengo medicamentos la bolsa le he dado la vuelta ya venga Alex vamos la bolsa de dormir ahí está sí que lo puedo hacer esta vamos a hacerla no, no, no ok si muero me muero aquí bueno va a ser difícil defender esto si no hago un hueco urgente voy a ponerla aquí es igual bueno pues ponla allí es igual ponla allí y esto de aquí lo vamos a poner aquí arriba a ver si puedo ahí arriba ponla ahí es igual ok ahora si muero pues me muero aquí a ver esto las cosas que no necesito ahora la antorcha creo que me viene bien esto 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 lo puedo comer no, no, no el calor es horrible ok venga no hay mucho tiempo no hay mucho tiempo esto esto la antorcha la vamos a poner aquí por ahora y esta antorcha vamos a poner una aquí y una aquí ok esto creo que hay que repararlo uuuh mira como lo reparo fatal ok y fatal no se si lo habéis visto que lo destruí ok yo quiero reparar todo no quiero que pase nadie por aquí porque la noche va a ser larga ok así sencillo se tienen alambres ok a ver aquí no quiero que vean no quiero que vean ok y estoy mal a ver si me estoy calmando ahora poco a poco Alex temprano si son las 3 bueno 3 no, temprano o sea, es tarde ahora vamos a romper esto bien esto de aquí tapar no hay nada de huecos uy uy, a ver nada que hay arriba que se ve que aquí estuvo alguien ok que arriba hay bolsas estoy muy mal a 126 grados que por donde me meto está caliente ay, bueno no recoger que vamos a hacer a ver ya ay, hay algo estoy muy mal de verdad no, aquí voy a morir señores tristemente 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 ya te lo digo uno de vida ya se ve que se murió no sé si lo habéis visto se murió vamos a ver si puedo resucitar allí lo recogemos y paramos porque se hace complicado estamos ya en una parte bastante complicada que cama estoy vale, perfecto aquí es donde quiero estar ahora quiero estar aquí yo creo que esto puede ser una muy buena opción ¿verdad? vamos arriba vamos arriba lo malo es que puede entrar alguien por arriba ya lo digo yo puede entrar alguien por aquí arriba vamos a dejar los nidos a ver si por casualidad traen huevitos o más plumas también ok vamos a vestirnos desde aquí para cazar debe ser fantástico ok y a ver ¿pueden subir ellos? no sé si pueden subir señores no sé si pueden subir me da miedo a ver si tengo pinchos pinchos no tengo pinchos ¿puedo hacer pinchos? a ver si puedo hacer pinchos rodeo esto de pinchos sí ahora vamos a hacer cuatro pinchos más así de pinchos va bien ok entonces así ponemos uno aquí ponemos uno aquí uno aquí uno aquí uno aquí uno aquí uy mala señal aquel aquel me ha parecido mal este de aquí me ha parecido mal a ver lo cierto es que creo que desde aquí puedo cazar lo malo es que no tengo piedra ni madera a ver son las cuatro ¿qué pasa si bajo? pues si bajo no sé qué puede pasar ¿por dónde entré? por aquí entré árboles no hay árboles no hay señores son las cinco vamos Alex no tengas miedo vamos ok yuca para hacer agüita de yuca a ver ¿qué podemos conseguir? ¿por qué medicamentos? y eso lo conseguí allí a ver aquí bueno mira recogemos todo este hueco aquí no me gusta ese hueco allí no me gusta no voy a mentir a ver vamos a tirar esto para no confundirme para no confundirme ok ¿puedo reparar? no desde aquí no vale he visto que hay yuca vamos a cogerla aquí hay una madera hay mucha yuca eso me puede salvar un poco la vida aquí uy no me digas que deje el agua allá también voy a tener que regresar incluso por el agua vaciar todo eso es lo que voy a hacer la noche siguiente voy a vaciar todo me hace falta me hace falta mucha ¿cómo se llama? piel todavía me falta la piel me pone mal porque quiero hacer eso para hacer mejores herramientas son las siete y media da tiempo de buscar cosas venga Alex vamos a buscar algo madera podemos coger en el suelo allí pero creo que me hace falta más las las plantitas estas ¿verdad? ¿verdad? lo destruimos a ver qué más señores cada vez esto se está poniendo más emocionante por lo menos a mí me está gustando más uy no, no destruyas no quiero sándwich verde no me gusta no piense yo a ver a ver dame algo bueno bueno no es algo muy bueno pero a ver despedazar no puedo llevarlo todavía a ver qué conseguimos por aquí vamos y son las seis y queda poco tiempo destruye para que no te confundas anda ok son las siete ya señores me interesa más esto porque puedo subir las hachas mientras estoy ahí dentro el agüito de yuca que es para hacerlo uno viene uno ahí no quiero confrontación ahora no quiero confrontación ahora de ningún tipo no me dio huevito pero lo dejamos para cuando me dé huevito bueno es hora de irnos señores a ver ups ahora de irnos tú que tenías huevito venga bien un huevito me ha ayudado lo agarrado lo agarrado no a ver tú despedazar el huevito lo agarrado que me interesa más mira todo lo que he caminado bueno señores dentro de poco ya voy a parar recuerden por favor que si os gusta un like me viene bastante bien cualquier comentario podéis hacerlo y esto se pone emocionante porque vamos a llegar a la noche 14 y yo aquí encerrado como un tonto a ver para donde puedo entrar ahora por aquí mira a ver que me dan este tiene un pegamento y este que tiene nada vamos a tirar que no tiene nada esto de aquí vamos a quitarlos ok y este de aquí vamos a poner uno más para poder subir yo no quiero otra vez caerme allí así que aquí este lo quitamos este lo quitamos subimos 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 y aquí vamos a poner otro y este lo vamos a quitar este lo quitamos perfecto bien perfecto entonces esto lo quitamos vamos a entrar por aquí y ligando señores vamos a desear que no nos entren por arriba nos entran por arriba y la hemos puesto bueno señores ahora si me despido me meto aquí y voy a dejar el vídeo hasta aquí cuando vaya a pasar la noche aquí pues haré el gameplay para que lo veamos todos juntos porque esto me da miedo señores nos vemos en un próximo vídeo pronto 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 así que hasta la próxima ay tengo miedo chao gente